Bueno, vamos a otro tema que tiene que ver con un hombre que fue condenado a cinco años de prisión por un tribunal. El cargo, ejercer violencia psicológica, dice durante varios meses, en contra de su expareja. Vamos a tener los detalles. Hay un condenado, es un ciudadano chileno, que ya, por cierto, entendemos, guarda prisión preventiva en el penal de emboscada. Una novedad, don Oscar, es que precisamente esto vaya por violencia psicológica. No es muy común que escuchemos eso por una condena de este tipo. Sí, vamos contigo, Elvio. ¿Qué pasó? Sí, incluso la fiscal María Segovia, que consiguió esta sentencia, habla de que es la primera vez que se obtiene una condena alta de cinco años de cárcel para este ciudadano chileno, de nombre Mauricio Igor Díaz. Si bien en el pasado ya el Ministerio Público ha conseguido condenas por estos casos de violencia psicológica. En esta ocasión, la víctima soportó durante diez meses todo tipo de maltrato verbal, acoso, hostigamiento, que incluso ha repercutido en su salud mental. Tuvo que ser internada, tuvo que recibir asistencia psiquiátrica y hasta hoy, incluso toma cinco medicamentos psiquiátricos al día para este tratamiento que todavía va a durar un tiempo importante como secuela de lo que ha causado este hombre con su conducta hacia ella. Y van a incluso escuchar, entre lo que decía la fiscal, este hombre se encuentra ya, de hecho, durante la investigación en el penal de emboscada y ha conseguido un teléfono celular y lo primero que hizo fue enviarle mensajes, llamarla diciendo que esto no termina acá, que con su condena esto igual va a seguir. Una cosa irrefrenable para esta mujer que va a tener que someterse a un tratamiento todavía por mucho tiempo para encontrar una paz mental. ¿Por qué? Porque la Constitución protege no solamente la integridad física, que es lo que más habituado estamos en escuchar, sino también la integridad mental, psicológica de la persona. Por eso es importante este tipo de condenas, decía la agente fiscal, para que las víctimas se animen a denunciar y por este motivo también se consiga hacer justicia. Escuchemos lo que decía la fiscal María Segovia. Esta valoración que hizo el tribunal, ¿en qué hechos se basan? En que esta mujer vino sufriendo por aproximadamente 10 meses por parte de su expareja insultos por redes sociales, escribiéndole palabras soeces, escribiéndole por su camioneta, por su muralla, diciéndole a ella misma, enviándole audios constantemente, llamadas constantemente, acceso a su ubicación. Porque recordemos que como pareja sentimental, tuvo acceso privilegiado a información de la víctima, a información de su rutina, información de su entorno, información de sus amistades, y utilizó todo eso para ocasionarle a ella primero una afectación emocional y luego ya un daño psíquico que se plasmó como estrés postraumático.